Por un hombre que es casado Porque lo quise y lo quiero Y lo puedo mantener Su mujer anda diciendo Que a traición me va a matar Su mujer anda diciendo Que a traición me va a matar Una gallina el domingo Para el lunes almorzar Mente prieto con sentido Recelos no tengas ya Si yo he de perder la vida Dispuesto Dios lo tendrá El cuervo con tantas plumas No se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo Sostengo más de un querer La que ama a hombres casados Siempre anda descolorida Volteando pa' todos lados Cuidándose de su vida Ya con esta me despido Y aquí nada ha sucedido Diciéndole a mis amigas Que cuide a su marido La que ama a hombres casados M dijo mamá M dijo mamá Siete Greenspan M dijo mamá Siete listas